En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado por esta noche es el amigo Kerrins Mavares, abogado Kerrins Mavares. Es el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero, Venezuela. Bienvenido Kerrins, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor. Buenas noches a todos y cada uno de los falconianos, de los paraguaneros que pueden vernos. Siempre un honor compartir con alguien neutral, compartir con alguien que maneja la opinión pública y la política como se debe. Sí, Kerrins, quisiera tu comentario en relación a lo que fue la vida política, la obra política del amigo Popo Barraez. Lamentablemente se nos fue temprano Popo, un infarto se lo llevó. Claro, tú eres bastante joven, ¿no? Tal vez eras un niño cuando Popo estaba en sus funciones como alcalde. Pero la gestión de alcalde de Popo se logró que la UNESCO declarara a Colo y la vela como patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Y Popo hizo lo posible para que la ciudad de Colo preservara ese estatus con los estándares que pide la UNESCO. Y Popo fue un hombre bastante polémico. Yo hice dos programas con él bastante polémicos. Uno lo hice en Visión Península Televisión, donde hizo unas denuncias muy serias contra la policía de Falcon en ese entonces. Y un programa de radio que, por cierto, me lo cerraron a raíz también de cosas que dijo allí Popo Barraez. ¿Cuál es tu balance de lo que fue la vida u obra política de Popo Barraez? Bueno, inicio por dar mi sentido, pésame, a toda la familia Barraez, a todos los que quisieron a Popo, las amistades, a todos quienes pudieron compartir la gestión que, según los coreanos, ha sido la del mejor alcalde que tuvo Coro. Y que, sin lugar a dudas, a quienes lo pudimos conocer, quizás no tanto en funciones como alcalde, porque éramos niños para ese momento, sí ya con la experiencia acumulada de los años del curtir de la política, horas y horas conversando con Popo acerca de las situaciones. Y hoy quiero decir acá, después de aquellos actos, de aquellos hechos del 5 de enero del año 2020, Popo, que no estuvo de acuerdo con mi acción en ese momento, le pedí que nos escucháramos, que disertáramos... ¿Qué refiere a lo de la Asamblea Nacional? Sobre muchos cafés, muchos cigarrillos, y en las salas de su casa, a través de los materiales de investigación, que siempre lograba acumular Popo sobre los diversos temas de nuestro Estado, conversamos largas horas. Me recuerdo que en marzo, abril, ya de ese mismo año 2020, me dice, Popo, ven acá, Carrecito, yo quiero decirte algo, al final me has convencido que tuviste la razón. Popo y Kerry Mavares compartieron candidaturas similares. El año pasado, Popo como candidato alcalde de los no alineados, al darse cuenta de lo que pasaba dentro del G4, no le tocó otra cosa sino que denunciarlo. Y por segunda vez en la vida, después de aquellas largas conversas del 2020, también en el 2021, en una tarima, me recuerdo en el barrio Currazaito de Coro, donde lo acompañé en un acto, me dijo, Popo, así como cuando uno está frente a las cámaras y tiene que hablar, viendo las cámaras, pero por aquí entre labios, va conversando con el compañero, me dijo, te tengo que volver a decir que tuviste razón en aquello que hiciste. Había que darle un zarpazo a esta gente que no cree en la política de verdad y que la política solo la utilizan para su enriquecimiento. Y ahí esa amistad se cosechó, siempre mi respeto, siempre el tema de poder agradecer a todos aquellos que acumulan experiencias y a quienes estamos un poco más joven pueden transmitirlas sin ningún tipo de mezquindad. Ese era Popo Barrae. Más allá de los errores y las virtudes que cada uno podamos acumular en nuestro andar, en la vida, Popo era el alcalde amigo y fue el amigo de todos, el amigo de muchos. Sí, otro tema y se viene diciendo por ahí incluso algunos organismos internacionales vienen hablando de que Venezuela está lista ya rumbo a un crecimiento económico, pero hablamos de eso hace un ratito, pero en el bolsillo del venezolano no se siente eso, la cosa es como que está demasiado ruda, demasiado dura. ¿Qué nos puedes decir tú en relación a eso que se habla de un posible, o de un posible crecimiento económico en Venezuela? Bueno, de hecho todos los indicadores macroeconómicos dicen, el indicador de septiembre ya con los tres cuartos de año ya consumados, habla de que Venezuela es el país de mayor crecimiento de América con 16,9% según el índice, eso es el doble de cualquier país de la región, por supuesto era que veríamos demasiado golpeados. La decepción en la política de aquellos estafadores que se crearon un gobierno de mentira y que provocaron, propiciaron a través de eso la diáspora de millones y millones de personas alimentándola como carne que va hacia los leones, hacia la auría de leones, y hemos visto nosotros como los vejamientos que han tenido los venezolanos desde la parte más al sur hasta la parte más al norte. ¿Tú crees que la diáspora fue promovida por Guaidó y su gente? Mira, en gran medida sí, porque era la forma de enriquecerse internacionalmente en sus embajadas de mentira. ¿A dónde iban los fondos de la ONU si no a las embajadas que reconocían al gobierno de Guaidó? ¿A dónde iban los fondos? Pero esas embajadas no hacían nada por lo que nos hablaban en el exterior. Pero es que no hacían nada y cuántas denuncias de corrupción, de saqueo de esos recursos dilapidados. ¿Cuántas veces nos escuchamos a Japón donando 20 millones de dólares, Francia donando 50 millones de dólares, el Reino Unido 50 millones de dólares. Al equipo, por supuesto. O al gobierno de Guaidó, entre comillas. Al gobierno interino a través de las diversas ONG, que eran las que a su vez administraban las embajadas o las casas consulares en los diversos países del mundo. Fue el gran saqueo y que yo he pedido perdón infinidad de veces porque fui uno de los que aquel 23 de enero movilicé cientos y miles de personas en esta península porque le tocó a que Rimavares era el encargado de la movilización al frente de la carretería El Ancla, ahí al lado del Tatamaya. Allí me tocó a los suplentes, teníamos que estar en las regiones atendiendo las regiones y los principales debían estar acompañando a Guaidó en la juramentación que todavía la tarde-noche anterior no se había decidido si iba a ser en la calle pública. Sin embargo, Goyuzzi estuvo aquí. Bueno, pero es que todos se fueron para las regiones porque ahí comenzó el codeo. El desastre del gobierno interino comenzó en la tarima del 23 de enero de cada estado donde todos ante la magnitud de los actos, que eso teníamos dos semanas preparándolo, ante la magnitud de los actos, vieron que hasta los coreanos se vinieron a punto fijo. ¿Cuántas veces no estuve yo aquí invitando a la gente a que desbordáramos las calles de punto fijo en razón de creer como diputado y representante del pueblo falconiano que aquello que se había organizado era lo que efectivamente se iba a cumplir? ¿Cuándo rompimos la mayor cantidad de diputados con el gobierno interino de Guaidó? En abril. A finales de abril, después del segundo acto de Guaidó en punto fijo, arrancó el declive en todo el país, cuando nos dimos cuenta que éramos alcahuetes de un negocio subterfugo que se dio en el mundo entero, en el mundo entero, y que solo un cogollo sirvió desde aquel entonces para ahorita para enriquecerse, para humillar más a compañeros parlamentarios que desde ese momento quedaron sin seguro, que no tenían con qué sufragar gastos médicos, que no había la ayuda, mientras otros se desplazaban en aviones privados, con grandes escoltas, con grandes camionetas, y haciendo grandes negocios con monómeros, alunazas y citgos, cosa que hasta hoy sigue en perfecto entendimiento con un sector del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, lo que dijimos en aquel momento fue verdad. O sea, ¿el grupo de Guaidó sigue recibiendo recursos por parte del gobierno? ¿Es lo que quiere decir? No, no es recibiendo recursos por parte del gobierno. Es que para evitar la persecución por parte del gobierno, comparten hoy las contrataciones, ya no de monómeros. Gracias a Dios, ahí se está cuidando el patrimonio de los venezolanos. No, me refiero ahora a Lunasa, que sigue en posesión del gobierno interino, y Citgo, que sigue en posesión del gobierno interino. No es espantoso las contrataciones que se hacen, los servicios y las órdenes de servicio que se hacen. Y créanme que lo hacen como unas barajitas. Este es para ti y este es para mí. Y de esa manera se evita la persecución por parte del gobierno. A aquellos que aún siendo señalados por el gobierno, como Guaidó y su combo, de actos de corrupción, usted los ve y siguen haciendo política libremente por las calles de Venezuela. ¿A qué se debe eso? A ustedes los acusaron de haberse vendido, ustedes como diputados, ante el gobierno. Y a ellos no es que los acusan, es que están delatados como los de Diapadores. Si ustedes se vendieron en todo caso por no sé cuántos miles de dólares que se decían, entonces a ellos les fue mejor en ese sentido, hicieron mejor negocio. Lo que pasa es que a mí no me fue, eso es algo que señalaron para desacreditarnos ante la opinión pública, para que Kerry no siguiera viviendo en los taques, para que Kerry no viniera a decir las verdades que he dicho durante todos estos tres años, después de aquel 5 de enero, en cada uno de los medios de comunicación. Usted y como muchos que hoy me ven, me ven comprando verduras, me ven en el mercado, me ven por las calles del centro de Punto Fijo, caminando, comprando los uniformes o los útiles escolares para que los muchachos arranquen clases, me ven en los estadios, me ven en velorios, me ven en hospitales. ¿Qué reino se ha ido? Los que me señalaron de que me iba y pusieron sobre mí tabúes de corrupción, tabúes de vendidos al régimen, hoy no están aquí tampoco. Hoy los ve usted que se han devuelto a las diversas regiones en donde se enconcharon durante muchos meses para hacer política por el teclado, bueno, ya se devolvieron, vinieron a ser candidatos y ya otra vez pelaron el patín y arrancaron. ¿Por qué? Porque no les gusta la Venezuela que ellos mismos ayudaron a echar a perder a Maduro. Sí, ahora que a ustedes los acusaron, los llamaron, incluso algunos los siguen llamando este... Alacranes. Alacranes. Fueron que tú bastante fuerte, incluso a ti te llegaron a... En las afueras de aquí mismo. Hasta golpear, sí, estando en coro y al día siguiente te invitaron a hacer lo propio Alacran. ¿Ese estigma ya desapareció? Mira, no ha desaparecido y ahora ellos no hayan cómo hacerlo desaparecer porque fue el estigma que más fama nos dio. Fue el estigma que después de Alacran la gente lo decía por cariño. Bueno, yo hice campaña con un Alacran dibujado en la... Porque a veces la gente no sabía quién era Kerry, pero sí sabía que había uno que habían golpeado y habían llamado Alacran por decirle a los corruptos del lado mío, del lado de la oposición, porque es que no podemos agarrar y tapar la corrupción de nuestro lado en la oposición porque sea de oposición. Esa arcahuetería no va conmigo. Ni antes, ni ahorita, ni después. Pues, ¿por qué usted cree que llaman a unas primarias y no quieren que nosotros estemos allí? Ah, porque es que ya no van a ser nada más cuatro que se están llamando ladrones entre ellos y que usted los ha visto. Los amarillos dicen que aquel robó más. Aquel dice que el gobierno interino no puede seguir porque se convirtió en un nido de corrupción. Aquel dice que aquel lo está señalando porque le quitó un contrato que no le dio en ese momento. Es decir, que lo que yo dije o por lo que a mí me señalaron, ya hoy, profesor, quedó en pañales para lo que ellos mismos nos han dicho. En este pre-inicio de pre-campaña de pre-primaria. ¿Cómo será cuando estén echándose punzones duros ya en pleno proceso electoral primario? No me quiero ni imaginar de lo que nos vamos a enterar los venezolanos. Que yo digo que sé mucho. Bueno, creo que vamos a quedar en pañales para lo que vamos a ver allí cuando el de Primero Justicia, cuando el de Un Nuevo Tiempo, cuando el de Voluntad y los jadecos comiencen a sacarse los trapos. ¿Quién robó más? Para desacreditarse porque es lo que han sabido hacer. Tarde entendí, tarde entendí que estábamos siendo víctimas, la inmensa mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional del 2015, de un zancocho de arcahuetería de 10 ricos, que hoy siguen teniendo relación con el gobierno, se entienden tras las cámaras perfectamente, una relación económica impecable y aparentan no tenerla de la política y se pelean por las cámaras cuando en el fondo no es así. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Keryn Smavares, es el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero Venezuela. Este es punto pico de opinión a través de Falconiano. Si aparte ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconiano. Estamos conversando con Keryn Smavares, abogado Keryn Smavares, el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero Venezuela. Senadora Keryn Smavares, José Brito, uno de esos diputados al igual que tú, hoy en día es el precandidato o candidato de ustedes a la presidencia de la República? Es candidato de Primero Venezuela y precandidato de los venezolanos. Ok. Porque al fin de cuentas entendemos que estamos desperdigados... Orralia, precandidato de la Alianza Democrática. De la Alianza Democrática, por cierto, la alianza que mayor cantidad de votos sacó en el proceso electoral del 21 de noviembre. ¿La Alianza Democrática va a ser una primaria de esa parte también? Mira, estamos en este momento en la discusión del mecanismo de selección de la candidatura de los 11 factores que integran la Alianza Democrática más los aliados. Y esas discusiones se están dando por semanas. Tenemos, si quiero hacer mención, dos semanas de paralización de las actividades políticas producto del desastre natural por el que está atravesando la región central del país, la región oriental, nosotros mismos en el estado Falcón. Es decir, ha habido una tregua, ha habido una paralización de la contienda para abocar, para dejar que el estado venezolano, el aparataje público, que además es el que tiene responsabilidad por omisión y responsabilidad de acción en este momento, pueda hacerlo. Es decir, nadie torpedea la acción que tenga que hacer el gobierno para resarcir el daño a los habitantes. Ahora, ¿hay posibilidades de que, ejemplo, un candidato o el candidato electo de la Alianza Democrática se mire contra las primarias con el candidato de la plataforma unitaria? Mira, tiempo hay. No sabremos si cobre. Pero ustedes han tocado eso. A ese tema lo han tratado. Lo hemos tocado, pero no encontramos la endija. Lo hemos tocado, pero no encontramos la endija. Porque aquello no se lo permiten a ustedes. Porque aquello no se lo permiten porque son muchas las diferencias que tenemos. ¿Tú los has visto a ellos pidiéndole perdón al país? ¿Has visto a Guanipa después que operaba desde Monómeros en Colombia? ¿No lo has visto y no lo hemos visto a todos decir, Monómeros, ¿qué es eso? Monómeros. No, si yo no formaba parte de eso. Gobierno interino. No, ya tiene que cesar sus funciones. Nunca sirvió para nada. Y fue embajador en Colombia hasta hace dos meses. Entonces, cuando vas y mides y dices, caramba, recomponer la política en este país, si nosotros no hacemos lo que hicimos el 5 de enero, hoy no tuviéramos país. Estuviéramos inmersos en una guerra civil en este país. Y créamelo, muchos análisis hemos dado. ¿Por qué? ¿Usted fue en el muro de contención? Fuimos el muro de contención. Fuimos los que le dijimos a Guaidó, perdiste los votos. 31 votos de opositores más 54 del gobierno. Y esa cuenta hay que decirla, hay que sacarla. Porque no es mentira, al fin de cuentas. Fueron 85 votos que le quitaron el poder a quienes ya para ese momento durante un año habían dejado al país sin sus mayores activos en el extranjero. Usted no los ha visto poniendo real para deslave. Usted no los ha visto trayendo real de esos que están en la comunidad internacional para hospitales, para escuelas. Ah, pero si vienen y critican lo que aquí no se está haciendo. Pero el gobierno no se los va a permitir tampoco. Pero claro que se los permite. Claro que se los ha pedido. ¿O es que usted cree que en esa mesa de negociación donde están, el gobierno no ha hecho hincapié en eso? Hemos visto a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro decirles, caramba, den ustedes los primeros pasos de que verdaderamente quieren este país y quieren entenderse por el país. Y no es que tan solo quieren el poder a costa de lo que sea. Y devuelvan los miles y miles y miles de millones que deben estar represados en el extranjero. Profesor, hoy día le hicieron un gran daño al país pero un favor inmenso a Nicolás Maduro. Si todos los recursos que están en el extranjero llegan a Venezuela de un sopetón el día de mañana esta economía que ha crecido 16,9% en tres trimestres del año tres trimestres de este año pasa a ser la primera economía del mundo solo con que los activos se le devuelvan a Venezuela y con lo que están represados. ¿Y tú crees que Maduro manda bien esos recursos? Bueno, ya es cuestión de administrar o no. Mira que hay fórmula. Se ha planteado, y Manuel Rosales que lo planteó viene amagando desde hace tiempo. Manuel en ese particular, con todas mis diferencias con él en ese particular ha trabajado para buscar la forma de que los recursos vuelvan al país pero además uno de los estados más golpeados por la recentralización de los recursos que ha sido el Zulia en materia de servicios públicos en materia de seguridad, en materia económica bueno, está pidiendo que se administren a través de la ONU y que reingresen los recursos bueno, ha sido aprobado ha sido aprobado por el gobierno ese canal para comenzar a oxigenar la situación de deterioro social que atraviesa el país Manuel ya lo había hecho en el 2019 y créanme que uno de los puntos que quebró la alianza con los que quedaban aliados con Guaidó en ese finales del 2019 fue la votación que hicimos el día 17 de diciembre, no se me olvida martes 17 de diciembre del 2019 me tocó votar como principal porque Luis se encontraba ya en el exterior y por supuesto que votamos con las dos manos el hecho de que se aprobara un crédito adicional de 350 millones de dólares para generar beneficio en materia eléctrica a seis estados del país Zulia, Falcón, Trujillo, Táchira Lara y Nueva Esparta bueno, como fue algo que propuso Manuel Rosales y la bancada de Nuevo Tiempo Primero Justicia la boicoteó y no la votó ah, porque nosotros un mes después votamos en contra de la propuesta de Zana nosotros si éramos terroristas es decir que aquí ha habido zancadillas de ambas partes que no permiten, profesor que en este momento estén dadas las condiciones para que Kerry Mavares que ha sido un férreo crítico del gobierno pero también de ese sector de la oposición que sin lugar a duda han cometido errores terribles que hoy tras el análisis dice estos fueron errores hechos con todo conocimiento de causa uno que no está ni del lado del gobierno ni del lado de la alianza democrática ni del lado de la plataforma unitaria uno ve las cosas ve los errores que comete cada grupo y uno ve las cosas desde otro punto de vista el 21 de noviembre la oposición no ganó la mayoría de las alcaldesas y las gobernaciones porque fueron divididos yo se lo he dicho a la gente de la plataforma unitaria la gente de la alianza democrática divide o sea y no es que estoy diciendo que ustedes sean de visionistas sino que tienen votos bueno hay votos que dividieron o sea hay votos los votos de ustedes en todo caso dividen si no hubiesen ganado la mayoría de las gobernaciones si hubiesen ido unidos el caso de aquí de Falcón es emblemático así es Víctor Gano hubiese superado los votos de la oposición así es juntos no los hubiese superado ahora si siguen inmersos en esa cuestión la plataforma unitaria por un lado la alianza democrática por otro no puede pasar lo mismo que pasó el 21 de noviembre algunos hablan hacen el análisis de Varinas pero caramba Varinas no es Venezuela son dos cosas distintas Varinas no es Venezuela Varinas significa casi que una segunda vuelta claro donde la gente se reposiciona en su intención de voto ok pero se puede repetir el 21 de noviembre que el gobierno es decir Maduro vuelve a ser electo presidente de la república porque ustedes fueron divididos Maduro puede ser presidente de la república con 40% de los votos para que lo sepa y lo sepamos todos quienes estamos viendo aquí con dos o tres opciones más ajá que cada una aglutine un sector importante de la población Maduro puede terminar siendo como además era democráticamente aquí en este país los procesos electorales antes del chavismo y la polarización bipartidista o bipolarización de este país nosotros tuvimos elecciones presidenciales por lo menos la del chiripero donde se rompió el bipartidismo donde Caldera dio un paso adelante pero además habían candidatos como Andrés Velázquez como Claudio Fermín bueno en ese año 93 vimos nosotros toda una repartición de votos que la diferencia entre el primero y el último terminaban siendo 200 mil votos 300 mil votos y terminó convirtiéndose en presidente Rafael Caldera pero vamos más allá en el año 98 antes de que el presidente Chávez ganara también estuvo a punto no de irse a un bipartidismo o a una radicalización o polarización en dos sectores esto venía venía picado en cuatro o en cinco un Chávez escapado una Irene Saez que era la segunda opción y el juego macabro de ese mismo G4 que hoy se llama así pero que en aquel momento tenía otro nombre y que ha sido para algunos el sostén de la democracia para otros una desgracia para la democracia y que hoy día amenaza nuevamente el sistema no le perdonarán nunca no lo perdone yo quiero hacer mención aquí otra vez a Popo pero también a Aldo Sermeño Aldo Sermeño que mucha gente lo conoce sagazmente como un zorro viejo en la política alguien que logró ser dos veces gobernador de este estado que por malas prácticas terminó echando a Aldo ese cuento por malas prácticas no terminó siendo Luis Estefanelli el gobernador sino José Curiel y al revés bueno todos esos jueguitos de la política pero Aldo me decía algo y eso fue un gobierno Sermeño claro mira nosotros íbamos a Palma Sola por ponerte un ejemplo cuando vamos a la Sierra de Falcón la gente todavía recuerda que el buen gobierno de Aldo que iba daba la cara construía hospitales construía ambulatorios construía escuelas patrullas, ambulancias así es pero entonces me decía Aldo no te confíes nunca así como habla él de los políticos de este estado estos nunca quieren darle paso a nadie y te lo estoy diciendo porque los enseñé yo imagínate tú no le dan paso a nadie y te utilizan y después que te utilizan cuando ya te toca el momento crees que estás maduro para que sea el momento te vuelven a jalar y no te dan la oportunidad vamos a hacer el corte pero tú estás reconociendo que si la oposición va dividida porque algunos creen que ustedes no son oposición que ustedes le hacen el juego al gobierno pero si van divididos la plataforma unitaria por un lado la alianza democrática por otro lado y de repente otro candidato por otro lado Maduro tiene la opción entonces de ganar la presidencia de la república nuevamente está reconociendo eso la tiene pero también estoy reconociendo y después del corte le vamos a decir a los falconeanos cómo hacer nosotros para que eso no pase ok bien hacíamos el corte comercial y ya continuamos conversando con Kerrins Mavares es el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero Venezuela tres punto fijo de opinión a través de falconeanos aparte ya regresamos pensamos en Miami como un lugar como un lugar de gente rica pero a ocho kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país así que cuando organizé la fundación Joshua's Heart la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande de eso se trata de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos la caridad está en ti averigua más en unavidamejor.org ¡Gracias! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falcone estamos conversando con Keryns Mavares abogado es el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero Venezuela entonces Keryns ha dicho que con 40% Maduro va a ganar la elección está como que reconociendo que si la oposición va dividida es decir que se va a la plataforma unitar por un lado la alianza democrática por otro Maduro tiene la opción de ganar pero tú has dicho que antes de ir al corte que en este corte va a decir de qué manera hacer ganarle las elecciones a Maduro primero que tenemos dos años antes del proceso electoral tiempo suficiente para visitar cada barrio para reencontrarnos con los liderazgos nosotros de Primero Venezuela lo estamos haciendo y veo muchísimas organizaciones moviéndose en eso habla de muchísimas organizaciones las que hemos llamado permanentemente al voto la que no deslegitimamos mire esta incoherencia del G4 por poner este ejemplo nada más profesor quieren ir a un proceso primario pero que no lo organice el CNE porque no confían en el CNE o sea que después que elijan el candidato primario con qué CNE van a ir al proceso electoral presidencial es el doble sentido para desestimular el voto siempre de ellos y jugar a ser el segundo pues no nosotros queremos ganar el proceso electoral bueno ganamos muchas alcaldías y gobernaciones en conjunto y lo logramos vea que hay ejemplos en el país que se pudo dar así como la maluquesa de aquel lado impidió que por ejemplo en los taques hoy fuésemos gobierno dos mil votos que nos hicieron falta para ganar a los cinco mil y tantos nuestros bueno aquellos decían que cacareaban que eran lo mejor y que tal y no terminó siendo así hace tres días me encontré Eliezer Siric en un restaurante en Coro lo saludé con el cariño fraterno de siempre nadie le puede quitar Eliezer lo trabajador lo tesonero lo estar constantemente en las calles pero yo creo que ya aquí los carnavales a la gente le pasan compañero por mucho que te estires y por mucho que quedes así caramba la gente tiene 30 años escuchándolo intentando ser gobernador de este estado bueno tienen que salir abrazados con su fórmula presidencial porque las elecciones son ser críticas viene presidente y enseguida viene gobernador alcaldes diputados es decir 2024 y 2025 es un año para los venezolanos o un año de un momento al otro de un diciembre al otro se van a suscitar elecciones para todos los cargos de elección popular pero un año es decisivo si alguien le gana si alguien de la oposición le gana a Maduro va a tener un año difícil porque tiene la asamblea nacional roja rojita toda la estructura del estado a favor del actual gobierno pero viene una estructura electoral aceitada que va a terminar dando al traste entonces nosotros estamos ahorita en los entrenamientos de verano como dicen los gringos antes de entrar al tema de las grandes ligas bueno las grandes ligas de este país para la política es enero, febrero, marzo donde ya todos los candidatos presidenciales van a salir abrazados con sus candidatos a gobernador en las regiones y con sus candidatos a alcaldes en las regiones ¿a quiénes vamos a volver a ver aquí? profesor otra vez a Eliezer Sirí otra vez a Goyo Graterol 35 años matándose los dos por ver quién va a ser el gobernador del estado por eso es que nos agarra el PSUV nos mete la recta con este muchacho con Víctor Platt joven destronó a los Montillas en su momento alguien que no llega a 40 años de edad plantea por supuesto mis diferencias con el gobernador son marcadas creo que ha desaprovechado su juventud y sus nexos y sus contactos con el gobierno nacional pero quien dice que Kerry Mavares o cualquiera dentro de nosotros no puede estar adversándolo electoralmente dentro de dos años nadie lo indica nadie lo dice porque es que la gente está cansada de lo mismo de siempre las fuerzas no alineadas en este estado tuvimos la misma cantidad de votos que los mismos de siempre quiere decir que si venimos de menos a más el próximo proceso electoral las fuerzas no alineadas que no convivimos con el gobierno de mentira que no convivimos con los mismos de siempre que creemos en la renovación de la política y que no porque yo sea el secretario general de un partido X voy a ser el candidato per sécula per séculoide vamos a luchar por tener un candidato que verdaderamente represente el interés de los falconianos y en eso conversamos Oscar García Alfredo Sea Francisco Umbría el propio Aldo Sermeño que ya sabe que su tiempo ha pasado y que hoy queda como un gran asesor dentro de la política y muchos nombres que me reservo que estamos construyendo un verdadero músculo político para que le diga a los falconianos epa ya va si hay una opción para salir de Víctor Clark porque aquí está lo que no representa lo mismo de siempre los que no han tenido oportunidades porque los dueños de los partidos políticos no son los líderes los dueños de esas franquicias políticas nunca dejan que líderes que por cierto no los voy a nombrar aquí del propio G4 a veces me da lástima ver muchachos que tienen 20 años de lucha en contra de este gobierno 20 años construyendo músculo político y solo sirviendo de escalera para que 3 o 4 sean los mismos de siempre ahora Kerry lo que ha dicho tal vez tenga razón ellos tienen varios años aspirando y están en su legítimo derecho pero también pasa lo mismo con el chavismo Chávez no es presidente de Venezuela porque se murió sino ya en enero se cumplen 24 años de haberse posesionado el chavismo en la presidencia de la república pero ¿a cuántos procesos internos han ido? sí, ja pero ok ¿cuántas consultas hacen eso? hay que reconocerles eso en 24 años en 24 años solamente hemos tenido dos presidentes Chávez porque se murió si no todavía estuviera Chávez allí y ahora Maduro y Maduro pretende ser el candidato nuevamente ahora decía Luis Vicente León recientemente que la Cava el gobernador caraboveño tiene 6 meses encabezando las encuestas esto pudiera si la Cava es un tipo que tiene sus aspiraciones que las debe tener como todo ser humano así es la Cava pudiera entonces dividir al chavismo o incluso a gran parte de los votantes venezolanos y entonces ponerle la cosa dura a Maduro si la Cava se decide y si tiene el apoyo el respaldo y por parte del chavismo la cosa se pone dura cambiaría cambiaría esto el panorama ahora yo no creo que Maduro o de Estado dejen pasar a la Cava como candidato del PSUV bueno eso es un problema del partido de gobierno y sus intrincularidades internas valga la redundancia ¿por qué? porque si tienen problemas y gracias a Dios tienen problemas y gracias a Dios entonces los venezolanos no van a poder salir de ese desastre ahora para salir de ese desastre necesitamos organización polarización mensaje contundente pero además un mensaje con espíritu y con verdad como lo dice la Biblia que tiene que ser la fe con espíritu y con verdad tiene que ser el liderazgo que recorra las calles de este país va a salir mi compadre Guaidó a decirle a los venezolanos que él es el cambio que él representa el cambio para Venezuela en el candidato de voluntad popular bueno pero ¿en qué consistió tres años de estafa? va a salir un Enrique Capriles que está como el avestruz que cuando esconde la cabeza la esconde y se desaparece un guabineo permanente profesor que agarró y yo lo decía Enrique tiene una oportunidad de oro en el año 2020 póngase al frente de las elecciones parlamentarias y así ganemos 60, 80, 100 parlamentarios y estemos en minoría se vuelve a reconquistar el poder del voto le tuvo miedo a Julio Borges le tuvo miedo al que dirán le tuvo miedo a sus propiedades en el norte y a sus inversiones allá que no digo que sean producto de la corrupción porque bien conocida la trayectoria empresarial de su familia y todo lo demás ah pero le tuvo miedo a dar la cara por los venezolanos ahora y viene buscando como la guabina por abajo para llegar a ser el candidato de su partido que lo habiliten porque está inhabilitado y que después que lo habiliten esa es otra cosa que no contigo han tocado eso hay muchos que están inhabilitados tienen las esperanzas puestas bueno en las negociaciones ya muchos tienen razón varios me han dicho que posiblemente se adelanten las elecciones cosa que yo les he catalogado como ingenio pero Maduro anunciaba en estos días un posible adelanto de elecciones ya liberaron a los dos aviones de Sile que era la cosa lo que más le preocupaba a Sile y a Maduro en todo caso pero muchos tienen como que la esperanza de que los habiliten para participar electoralmente pero mientras estén inhabilitados sería como hacer el tiempo a los demás bueno lo mismo que sucedió con Leopoldo en el año 2012 ganaba las encuestas ganaba todos los estudios de opinión y todo lo demás pero estaba inhabilitado al final tuvo que ceder en la postura y se unió a Capriles lo que le permitió a Capriles ganar contundentemente yo siempre he llamado y sepa lo que en las reuniones así o en las reuniones así he llamado a que este tiene que ser un proceso libre sin ataduras políticas sin agarrar y encerrar al que pueda tener oportunidad de ganar yo hoy tengo fuertes diferencias con el sector del G4 pero también creo que el G4 que no es tonto sabe que tiene que haber un meas culpa sabe que tiene que haber un proceso de reencuentro y reconciliación entre todas las clases políticas yo ojalá la den yo soy el primero que estaría allí y que reconocería mis errores como lo he hecho pero también potenciaría y pediría que se potencien las virtudes de trabajo de tesón de capacidad de palabra que hay para reencontrarnos todos los venezolanos y poder lograr el cambio del objetivo político que es salir de este desastre pero haciendo las cosas como se deben ok bien hacemos el corte comercial al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Keryn Suma Vares él es el coordenador nacional de asuntos municipales de primero venezueles 3.pijo de opinión a través de Falconea no se aparten ya regresamos a través de Falconea a través de Falconea Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Aus Peguelo 3 ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Gerris Mavares, es el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero Venezuela. Y hablando de Primero Venezuela, en dos direcciones. Una, Brito como candidato de Primero Venezuela o precandidato presidencial. Y Gerris Mavares, porque tú hablabas en uno de los segmentos anteriores, decías que de repente en el 2025 pudiera ir contra Víctor Claro, el candidato del chavismo Gerris Mavares. Bueno, por poner un ejemplo, no he dicho que soy el candidato a gobernador. Ok, ok. Pero en esas dos direcciones, empecemos con lo nacional, con Brito. ¿Qué le ofrece Brito o Primero Venezuela a Venezuela con José Brito como precandidato o candidato presidencial? ¿Tienen la fuerza necesaria, o el músculo necesario Primero Venezuela para, por supuesto se uniría en primera instancia, en primera parte, la alianza democrática? No, pero ¿tienen el músculo necesario ustedes para ganar la elección? Estuvieron de gira en estos días por Oriente, ¿no? Así es. ¿Qué le ofrece unos estados? ¿Qué tal la gira? ¿Cómo reciben a Brito como candidato? Bueno, profesor, comenzando con que nadie tiene el músculo en este momento para ganarle por sí solo al gobierno nacional. Nadie. ¿Ningún partido de Venezuela supera el PSV? Ninguno, ninguno. Hemos visto demostraciones importantísimas, por cierto, admirables de organización. Llámese como se llame y hayan logrado, o hayan trabajado como hayan trabajado para tener esos fines. Ahora, nosotros tenemos que superarlo. Tenemos que superarlo porque lo que sí es cierto es las ganas de cambiar que tiene este país. Es que cuando usted compara lo que está con algo nuevo y mejor, la gente se anota. Pero cuando usted le muestra los nombres de lo mismo de siempre, la gente dice, no, ni voto. Porque la gente está cansada de uno y de otro extremo. Por eso que la tercera vía es la vía que va a cobrar fuerzas a partir de este momento. Los no alineados. Fuimos 2.600.000 votos el 21 de noviembre del año pasado. Ahora seremos la inmensa mayoría que represente verdaderamente un gobierno de unidad de todos los venezolanos. Y respondo con esta pregunta, aquella que en el segundo segmento dejamos. ¿Cómo lograr eso para que ese 60, 65% no se diluya en tres toletes y maduros con un 40% pueda ganar? Bueno, sembrando en el corazón del barrio más recóndito de este país, del cacerío más alejado, allá en el Amazonas, allá en Santa Elena de Guayrén y todo lo que significan las 9 horas de carretera de la Gran Sabana, allá en el Delta, en lo profundo del Zulia, en nuestros llanos, en la región central, un mensaje de esperanza, un mensaje de verdad. Y siempre lo he dicho en todos los programas. Pasa que el político dejó de hablarle al venezolano con la verdad porque siente que con la verdad puede perder la simpatía de un sector importante. Y si algo tiene José Brito es que habla con la verdad y con la verdad verdadera. Además lo hace en un timbre de voz que se debe. Pero que mucha gente lo puede ver ese negro oriental que por cierto le ganó al eje 4 allá en el Anzuategui, inmenso, un estado grandísimo y le ganó por más de 80 mil votos. De ventaja al gobernador en ejercicio de Acción Democrática, Barreto Sira. Es decir, algo tiene ese negro que está calando en nuestros barrios, que lleva con su mensaje. Lo logró hacer en dos meses, profesor. Y hoy está recorriendo la Venezuela profunda con su lenguaje. Pero lo hemos dicho, hemos ido a un proceso electoral, a poner nuestro nombre, la consideración de un hombre que es abogado y médico a la vez. Eso es José Brito. Un diputado que salió de las entrañas del oriente, que lo vimos recorrer en contra de este gobierno calles, a pie. Lo vimos irse en una oportunidad. Me recuerdo aquel año 2017. Salió a pie desde el Tigre, su Tigre natal, hasta Caracas. Y allá llegó con cientos de jóvenes para aquella gran toma de Caracas que pudimos hacer en septiembre del año 2017. Y así sucesivamente. Un hombre que le habla en este momento desde la vicepresidencia de la Comisión de Contraloría. Lo hemos visto en lo polémico de muchos informes, de lo polémico de señalamientos. Lo vimos en su mejor momento y por eso le costó el señalamiento de los apadrinados de ese Rafael Ramírez, al cual antes veían con odio, pero hoy lo ven con amor y es un protegido de muchos sectores políticos de oposición de Venezuela. Cuando Brito fue a denunciar a Rafael Ramírez allá a Italia, a decir, aquí lo tienen, ustedes lo están protegiendo. Y este es el hombre que está demostrado, robó miles y miles de millones de dólares de las prestaciones sociales de nuestros trabajadores. Miles y miles de millones de dólares de contratos de mentira. Saqueó PDVSA. Ah, ese es bueno para un sector ahorita de la oposición, porque es el financista, pero le hizo un daño inmenso a todos los venezolanos. Y Brito se atrevió a irlo a denunciar con un grupo de parlamentarios. Bueno, eso le valió para que Brito entrara en desgracia y de allí vino todo aquel tema posterior, que tras la no reconciliación entre los partidos, bueno, terminamos siendo 31 los que dijimos hasta aquí, esta vagabundería llegó hasta aquí. Brito va a seguir recorriendo las calles de Venezuela, pero Brito necesita un candidato a gobernador en el estado de Falcón. Brito necesita 25 candidatos a alcaldes. Algunos irán a la reelección y otros no. Hay unos que están coqueteando con el gobierno, bueno, se les entiende. O sea, que ya que Rima Valle no aspiraría a la alcaldía de los taques, ya aspiraría a la gobernación. No me meten camisas de once varas. Hoy estamos haciendo un trabajo para el partido a nivel nacional, recorriendo el país. En Sucre no fue buenísimo, en Anzuategui ni se diga, en Nueva Esparta no fue mucho mejor todavía. Pero si tienes aspiraciones, ¿qué eres? O la alcaldía o la gobernación. Usted mismo lo dijo de Popo, lo dijo de Aldo y lo dijo de muchos políticos de los que hemos hablado. El político, mientras respira, aspira. Y yo aspiro a construir un partido que esté más sólido para que no nos pase lo que nos pasó en el 2021, ni en los taques, ni en ninguna parte. Y esa solidez va acompañada de un liderazgo que con coherencia tiene que hablarle con la verdad a la gente. Aquí no hay manito que valga, aquí no hay partido ni color que valga, aquí valen los liderazgos que vamos a potenciar. Veremos, muchos alcaldes que están en ejercicio fueron apoyados por nosotros. Unos decían con las tarjetas, no, caca, esa tarjeta no, porque después la MUD me la quita, el chaletaje que hubo. Y yo le decía en esa conversación que tuve con Eliezer, le dije, mire Eliezer, yo perdí por tu culpa. No, no digas eso, no es verdad. La de ahora, la de ahora, hace tres días. Sí, sí. Y me dice él, no es verdad, no repitas eso, porque tú sabes que desde allá no me dejaban. Y le dije, pa, ¿qué quiero yo un gobernador que desde allá le digan que no me dejen o que sí me dejan? Soy el gobernador de este estado y se hace lo que los falconianos quieren que se hace. Peleamos al nivel central por los recursos que se tienen que pelear. Mucha gente dice, bueno, es que parece que Kerry es amigo de Víctor Clar. Ay, es un pecado ser amigo del gobernador de tu estado. Va a tener tres años más como gobernador. Habrá alguno que nosotros apoyemos o yo mismo echándole leña, porque bueno, a mí me parece que le ha faltado más por hacer por los falconianos. Él tiene sus excusas y saca el tema de las sanciones, de que no están los recursos. Bueno, en parte tienes razón, pero ideate y busca recursos por otro lado. Yo siempre le envío un mensaje caluroso por los medios de comunicación. Porque, ah, me van a decir a mí que porque yo le digo a Víctor o le deseo lo mejor, lo mejor para él es lo mejor para un millón de falconianos. Ahora, cuando Eliezer se lo dijo desde la asamblea y lo aduló, ese video que recorrió todo, ah, eso sí es bueno porque fue Eliezer. No vale, aquí vamos a construir un liderazgo sólido, un liderazgo de verdad, un liderazgo que recorra nuestros 24.800 kilómetros en Falcón, pero también tengo una responsabilidad política en Zulia y Lara, en materia de campaña de Primero Venezuela y la campaña de Brito. Ah, porque eres responsable de... Me toca coordinar regionalmente la región centro-occidental del país. Falcón, Lara y... Falcón, Lara y Zulia. Ajá. El domingo pasado... El Zulia es grande, ¿no? Así es. Conocemos, estuvimos allá estudiando, conocemos un poco la idiosincrasia de ese estado, pero a nivel nacional el partido me ha designado para formar equipos, desempolvar equipos de lo que quedó el 21 de noviembre para afrontar eso. Pero no estamos dejando nuestro estado Falcón desatendido. O sea, tú eres el jefe de campaña en esos tres estados Zulia. En esos tres estados del país. En la campaña de Brito. Así es. Y bueno, Falcón, le daremos no tan solo un nuevo candidato, sino un nuevo gobernador para este estado con el favor de Dios, que no puede ser uno de los mismos de siempre. Vamos a jubilar con nuestro voto a quienes tienen 30 años intentando gobernar este estado. ¿Por qué quieres cerrar el punto fijo del final de esta noche? Bueno, como siempre, más que cerrar, abrir la esperanza de nuestro pueblo. Vamos a ver debates en políticas normales, otros no tan normales. Nuestra política no es la política normal como debiera ser. Pero allí vamos a estar, dando la cara con la verdad por delante, pero sobre todo con una esperanza tangible. Usted no tiene por qué sumarse a los mismos de siempre, que además el resultado termina siendo el mismo. Hay que construir una esperanza sobre los cimientos de la verdad. Somos más los que no estamos alineados. Somos más los que no queremos ni un extremo ni otro. Mi número telefónico, que no lo di en todo el programa, 0412-681-2442. 0412-681-2442. Estamos a la orden, para abrir las puertas a esta gran organización, Primero Venezuela, de formar parte, si usted compagina con el liderazgo, con el carisma del diputado José Brito, para la presidencia de la República, quiere formar parte de ese nuevo liderazgo que rescate la política en Falcón, estamos a su plena disposición con 25 directivas en los 25 municipios de nuestro estado. Ok, bien, gracias a Kerris Mavares, él es el coordinador nacional de asuntos municipales de Primero Venezuela, es el jefe de comando de campaña de José Brito en Zulia, Lara y Falcón. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es el día para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. La invitación es el día para mañana, la invitación es el día para mañana,